¿Cuál es la primera parte? En la primera parte nos ha faltado mucho Luego, bueno, en la segunda parte Hemos hecho lo que teníamos que haber hecho desde un principio Nosotros somos un equipo que no puede regalar Y mucho menos regalar 45 minutos Y bueno, hemos hecho lo más complicado Que era igualar un partido que se había puesto difícil Y bueno, en la segunda parte Muy bien, en la segunda parte Las sensaciones que me llevo son muy buenas Pero bueno Creo que en la primera parte nosotros no somos un equipo En el que nos podamos permitir el lujo de desperdiciar Tantos minutos El partido en ese aspecto está bastante igualado Sobre todo con el 1-1 Cualquier equipo podía ver ser el segundo Lo hemos encajado nosotros Porque bueno, eso es algo que tenemos que mejorar Encajamos goles con una facilidad Pasmosa Y bueno Ese aspecto tiene muchísimo más Potencial que nosotros Y por eso se llevó hoy los tres puntos Pero yo creo que el partido Podría haber caído para cualquier lado Lo mismo que se podía haber quedado en empate También es verdad que cuando nosotros vamos por detrás del marcador Nos vamos ya para arriba con todo Y eso propicia que el Atleti tenga también más Más ocasiones Pero que hasta ese momento prácticamente no No habíamos tenido ningún problema Si a nosotros nos da igual que vengan a apretarnos con 10 Nosotros tenemos muy claro que es lo que tenemos que hacer El problema es cuando no lo hacemos Es decir, indudablemente el Atleti intenta que nosotros nos saquemos el balón Y lo hace bien Pero aún así nosotros tenemos recursos para poder sacar el balón En la segunda parte lo hemos sacado Cuando ellos incluso se metían arriba con muchísima gente En la primera parte no Porque no hemos tenido esa personalidad Y ese ofrecimiento Hemos ido a lo fácil Que era pegarla para arriba Y nosotros a eso no sabemos jugar A eso no tenemos ninguna opción Entonces hemos ido a la comodidad ¿No? ¿Qué es lo sencillito? ¿Quitármela del medio? Bueno Así no tenemos ni una sola opción de competir Con nadie Sin embargo la segunda parte se ha visto otra cosa Por lo menos el equipo lo ha intentado ¿Qué es lo sencillito?